¿Por qué tiene un bicho en la cabeza? ¿Esto es parte de la historia? No, la historia teníamos que ir La historia teníamos que ir con Sherlota, creo Después sigue los jefes más difíciles del 10-2, no No, no por varias razones, una porque no me lo he pasado, dos porque Dios mío, y tres porque solo voy a hacer, igual que me salté el After Yards del 4, voy a hacer solo los numéricos, del 1 al 15 y luego ya pasaré a spin-offs como Tactics, World of Final Fantasy, puede que secuelas pero para el 10-2 tendría que Espera un momento, ¿por qué he entrado aquí? No, tengo que decir que tienes sobre la cabeza Buenas, que pronto has empezado hoy Bueno, a ver, normalmente empiezan las... ¿Por qué son molbols? Normalmente empiezan las 4, ¿vale? Pero como hoy es el final y me lo quiero pasar hoy el juego voy a decir, bueno, con 3 horas yo creo que podemos pasárnoslo bastante ampliamente, ¿no? Esperemos esperemos, si no muero No entiendo por qué son molbols, pero son molbols Vamos a matarlos Vale Vale, como si no hubiera pasado nada aquí, ¿eh? No entiendo por qué esta mierda de enemigo ha aparecido aquí, pero ¿Tienes pensado el siguiente juego? Hay varios candidatos, ¿vale? Haremos una votación seguramente con los subs Para los que seáis subs podréis decidir cuál es el siguiente Os voy a poner algunos ejemplos pero seguramente será entre Suicoden 2 alguno de terror alguno de... Tengo ganas de pasar miedo La verdad es que tengo ganas de pasar mucho miedo Hace tiempo que no juego un juego de miedo de cagarme El Fatal Frame podría ser No lo sé El Type 0 podría ser también Hay varios Hay varios Hay muchos RPGs antiguos que quiero jugar Algún Tales Algún Dragon Quest ¿Vale? No lo sé Haremos una votación el que salga El Suicoden 2 Tengo ganas Espérate un momento Tenía que ir a lo de la Sherlota, ¿no? Creo A ver un momento ¿Dónde está? ¿Dónde conchos? Bosque Fatuo, ¿no? Golden Sun Pero... ¿Sabes qué pasa? Quiero jugar a juegos que no haya jugado No era aquí Me cago en la madre Quiero jugar a juegos que no haya jugado ¿Vale? Entonces Golden Sun es un puto juego Es... Mis favoritos seguramente Está Golden Sun ahí Por encima de algunos Final Fantasy y todo Y... Pero claro Es que ya lo he jugado Ya no me va a sorprender este juego Yo quiero juegos que me sorprendan como me está sorprendiendo este como me sorprendió Suicoden Quiero juegos que me peten la cabeza Y sobre todo Creo que eso es más interesante para vosotros y os lo pasáis mejor vosotros cada vez que me peta la cabeza Porque... Porque bueno Yo reconozco que es divertido Este juego es el que más me ha petado la cabeza Con diferencia Creo que podía transportarme directamente a lo de la Sherlota Pero voy a ir por aquí Bravely Default Octopath Terranigma no he jugado No Terranigma no he jugado La verdad No tengo ni idea ¿Qué es esto? Ah no, nada Aquí está la princesita ¿Es aquí? ¿En serio? Sí, hay una estrella Pero... Quiero salir de Latinoamérica Latinoamérica es precioso ¿Por qué quieres salir de Latinoamérica? Buena gente Buena comida Buenos políticos Sobre todo A ver si nos enteramos de la historia Por favor, señores El zorro negro ¿Qué zorro negro? Oh, el dot El dot hack es un juegazo Yo jugué al de la Play 2 Creo Un Digimon También me gustaría jugar La verdad Ahora que lo pienso No sé por qué me ha venido a la cabeza ahora Pero un Digimon Y yo jugué al... Solo he jugado al Digimon World Al uno... Chineta Muchísimas gracias por el sub Que es por el... Porque he hablado de Digimon Porque hablo de Digimon todo el rato Si quieres Muchísimas gracias por el sub Bienvenido o bienvenida Y disfruta de tu materia azulita Digimon World 2 Cumple de 20 años Mira pues Sería una buena manera de celebrarlo Al dos no he jugado yo A ver Siman A ver Vamos a centrarnos Si mal no recuerdo Creo que lo que teníamos que hacer era buscar a alguien Buscar un zorro ¿No? Un zorro como Tama Y usar a ese zorro para volver al pasado y resucitar a Tama Era algo así ¿No? Un zorro negro O sea no es Tama Es un primo de Tama y lo matamos y lo matamos para resucitar a Tama Creo No hagáis spoilers por favor que queda nada de No habéis hecho ningún spoiler hasta ahora no me hagáis spoiler ahora va por favor que queda nada nada de juego Solo por verme la reacción porque seguramente va a pasar algo que no me lo va a esperar Solo por verme la reacción A ver ¿Dónde tengo que ir? Ah vale está aquí Es en la cueva ¿No? Esto es la cueva ¿No? ¿Dónde nos van a meter? Precipicio Témpano Terrarium me pertenece a la saga de Tales of Fantasy Toda la saga tiene juegazos a mi parecer Sí, sí Todo el mundo le dice será por algo ya Voy a ir por aquí Tenemos que ir hasta el final A ver ¿Dónde tengo que ir? Ah no No es al final Oh sí es al final Espera ¿Dónde coño está esto? Un momento ¿Cómo llego ahí? ¿Cuál está? ¿Cómo llego ahí? ¿Estoy ciego? ¿Se supone que tengo que bajar por aquí? Ah sí, sí Saltar ¿Qué coño? Ah Aquí nunca Es verdad Nunca Llegamos a bajar aquí ¿No? ¿De algo estamos de acuerdo todos? Digimon World 4 es basura El 1 El primer Digimon World me encantó a mí Hostia Qué infancia me dio ese juego Es un amor-odio Porque cuando eras pequeño intentabas conseguir un Metal Greymon por ejemplo Y siempre te salía ¿Cómo se llamaba? El Numemon el de la ¡Coño! Vale Pues he encontrado a Zorro creo Música triste Ah Ese es el tío de Refia Jugarías en stream al 2 por los loles Podríamos hacerlo no es muy largo el 2 pero Dios mío Necesito alcohol Necesito beber alcohol antes de jugar al 2 Podría jugarlo borracho Sería un buen meme ¿Está permitido jugar borracho en Twitch? Seguramente no No hay alguna regla que dice que no se puede hacer stream borracho Si está permitido ¿De verdad? No me suena que Este Si miras mató a la mujer del hombre cuyo cuerpo decidiste ¡Ah! mató a la tía de Refia Mientras no hagas nada raro Está permitido Jugar al 2 es bastante raro ¿Qué me está diciendo este pesado? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a este hombre? Falta Falta un hervor Pone esta música triste y me recuerda al final Malo del juego Malditos seáis por hacerme recordar El final malo ¿Puedo ir por aquí? No Oh, qué bien que me he quitado los enemigos Qué bien que me he quitado los enemigos Aunque a lo mejor tendría que subir de nivel Pero bueno Yo creo que vamos bien como vamos A ver Esta es 9 colas Vale Esta es la prima de Tama A ver Normalmente los 9 colas así Los 9 tails Son débiles al hielo ¿No? Pero es que estamos en una caverna de hielo A lo mejor es débil al pío Meh Meh Voy a ponerle prisa A Rain Vale Vamos a hacer una librilla ¿Dónde está la libra? Aquí Tienes demasiada vida ¿Por qué tienes tanta vida? Tío Oh, es débil al La oscuridad O sea, al A que no ve ¿Cómo se llama eso? No es débil a nada O sea, que le voy a hacer Sanctus Y debería hacerle Pupa Yo creo que a esta la matamos Easy peasy, eh A ver ¿Dónde está? A hacer Electro más Ahora me ha hecho Pupa Au Ahí está Ceguera Hoy estoy, de verdad, eh Creo que es porque es lunes Mira que me he tomado café ya, eh De la mañana, pero Estoy súper espeso No me salen las palabras Agrega ¡Gracias! ¡Gracias! Atacar sin ton ni son Ah dios Espera, espero que no tengan literalmente nueve vidas Espero que literalmente no tengan nueve vidas Uh, what? ¿Qué? Lan, este光 es como un espíritu de el negro Oh, es cierto? Oh, este cuerpo, este espíritu de mi espíritu Mi espíritu de mi espíritu Ehh, tío, estás siendo un poco pesado, ¿eh? Si te tienes que morir, muérete, ¿ya? Si te tienes que morir, llega un momento en la vida en que dices, ya, ya que me muero, ya, me muero, ya, y ya está. No estés ahí media hora muriéndote, porque todo el rato muriéndote. Porque, a ver, si el juego está intentando que yo sienta empatía por el tío de Refia, no, la verdad que no, lo siento. O sea, el tío de Refia era un buen hombre, la mujer era una buena mujer, supongo, pero tampoco ni Refia me cae tan bien, o sea, que imagínate su tío. No, no. Ahora tenemos que ir al funeral del tío de Refia, joder. Mira el gatillo, mira la sherlotilla. Ya podríamos llevar a la sherlota de gato en la torre. Ah, ya está. Le llevamos las... Ah, muy bien. Tenemos las almas del Nueve Colas en una botella. Se las llevamos a Tama y ya está. ¿Habéis visto qué fácil? Eso lo podrían haber hecho también con Aeris. No entiendo por qué tanta historia. ¿A dónde está Tama? ¿Aquí no? No, vale. Si se os muere un familiar, matad a un Nueve Colas, pilláis las almas y ya está. Ay, que la hemos cagado. Es poco convencional. ¿Tú crees? No sé qué has dicho, pero hagámoslo. Vale, sí, en plan cosas mágicas, cosas de, en plan de zorros de Nueve Colas. O sea, me da igual. Hacerlo y ya está. Si se tiene que revivir a Tama, se revive. Amea no, sí que está aquí. Coño, qué rápido. Un poco pim pam, eh. Aquí se resucita a la gente, a los miralles, como... Tama no sabe lo que ha pasado. Curiosito. Nano de Sue. Es el poder de la amistad. Y ahora se muere Serafi, ¿no? Y la otra ahí, bebiendo té. Tiene dos, dos tés, no uno. Dos tés se tiene que beber. Eres una buena amiga. Objetivos de insuflando vidas completados. Ve al diario para obtener una recompensa. Al diario... Al de mi menú, ¿no? ¿Es ese diario? O al de mi... A la habitación de los... Oh, combate final. O sea, va a ser, va a ser ahora ya. La mierda es que sabéis, vosotros sabéis lo que va a pasar y yo no. Y estoy ahí como, bueno, vamos ahí a matar al jefe final, ¿eh? Ah, no. Sí, no, no. Espérate, espérate, espérate. A ver, vale. Vamos a ir primero al diario. A ver qué me han dado. Epílogo, sonrido... Ah, no. ¿Eh? Aquí, insuflando vidas. ¿Qué? Se obtenía la evocación de Tamamojime. Bueno, bueno, vale, vale. Me han dado... Estas cosas no me acordaba que las tenía, pero me da igual. Me las voy a hacer ahora. Y... A ver. Se supone que puedo... Espera, ¿puedo transformar a esa en nueve colas? Ah, espera... Ah, no. Ah, no tengo... No puedo ir al... ¿Eh? ¿What? ¿Se ha bugueado el juego? Supongo que lo que me han dado es para que Tamamojime se convierta en un nueve colas. Ay, no me acordaba que tenía... Hostia, no me acordaba que tenía el puto dios Omega de aquí. Bueno, no lo voy a usar porque, total... Es un nivel muy bajo y no lo voy a poner a subir ahora de nivel. Vamos a quitar a... Yo que sé, a Juanjo mismo. Es para probar a ver... A ver, Tamamo. Hostia, nivel 14. Total, no te he dejado abandonada. Supongo que no podré ni ver la... La nueva de esto. No, no llego. Bueno. Da igual. Ya hemos visto a la zorrita de nueve colas. Es esa, ¿vale? Ya está. Igualmente no la iba a usar. No la iba a usar ahora, Tamamo. O sea que... A mí, si un juego me mata al personaje, no lo voy a usar. Uy, pero no. Quería hacer... Voy a poner a Juanjo. ¿Dónde está? Bueno, ahora ¿dónde está? Hasta abajo de todo, ¿no? Ahí está. Sería útil si lo hubiéramos entrenado, sí. Vale, vamos a guardar la partida. Que mucho texto. Y diría que ya está. Porque ahora lo que podríamos hacer es... Bueno, voy a visitar la... Voy a visitar a la Loli. A ver si hay alguna cosa que me haya dejado. Porque recuerdo que antes de entrar aquí me dijeron que tenía que completar todo lo de la Loli. Al menos todo. No sé si también tenía que completar lo del dios Omega. Pero todo creo... Uh, no, hay otra. ¿Envidia sana? ¿What? Ayuda a Serafi a transfigurarse. Ahora que Tama puede transfigurarse en Tama Mojime, Serafi está un poco celosa. Según Sirena, si logra derrotar a un Mirage poderoso, ella también podrá transfigurarse. Serafi no está muy convencida de poder hacerlo, así que Sirena y Hywin deciden echarle una mano. Bueno, aquí esto me suena a paliza que me van a meter, ¿eh? Porque dice derrotar a un Mirage poderoso. Espérate, déjame ver la torre que llevo. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a cambiar a Setzer por esta. No me gusta que la torre esta sea débil, ¿eh? Tengo que hacer otra torre. Tengo que hacer otra torre. ¿Qué torre puedo hacer? ¿Qué grande puedo hacer? Qué guapa la canción, ha cambiado, ¿no? Supongo que es porque me he pasado el juego. Pero ha cambiado la canción esta de aquí dentro. Porque antes me acuerdo que solo era un reloj. Tic-tac, tic-tac. No sé qué hacer, ¿eh? La voy a dejar. Voy a dejar a Ritual y a Igni. No me gusta que la estabilidad sea débil porque en el combate final puede que me revienten. Vamos a probarlo. Si no, siempre podemos cambiar luego. Vamos a probar si tenemos alguna cosa más que subir. Podría subirme defensa mágica. ¿O hay algo por aquí que tenga esta? No. Y el Power Ranger este. Ataque mágico. Siempre ataque. El ataque es la mejor defensa. Vale. Tengo tres estrellas. Supongo que vamos bien. Vamos a probar. No sé el elemento ni qué coño quién va a ser este. Puede que sea sirena. ¿Sirena oscura? A ver. Estamos en Balam, ¿no? Bueno, sí. Esto me va a explicar que tiene que matar a un desto fuerte. Como Tama es algo así como una diosa. Estoy un poco celosa. ¿Qué hace Kui? ¡Kui! A ver quién es. A ver si... Sirena. Ah, no. Serafina. Ah, vale. Claro. Vale. Vale. Está guapo, la verdad. Está bastante... Tiene potencial de waifu, ¿eh? La Serafina. No me desagrada. Vamos a ver qué le pasa. Pero bueno, al menos no es Dios Omega. No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Como waifu. A ver. Hielo y oscuridad. Vale. Pues la... Hostia puta. Lo hemos clavado de potra, ¿eh? Os juro que no lo sabía, ¿eh? He puesto a Shiva porque digo, mira. Pues mira. La hemos clavado. La hemos clavado. Entonces, tú puedes hacer abismo. Le voy a poner. Ahí estamos. Ay, no. No me duermas, ¿eh? Y tú puedes hacer hielo... Ah, tenemos los tres. ¡Qué puta madre! Bueno, tengo el artema también. Pero no, no. Hielo, hielo. Hielo más le da mucho daño. La hemos clavado, ¿eh? Sanctus. No, 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 no. ¡Uh! Ha hecho un... Ahí como... La, la, la... Y de repente... Me ha puesto super... Ah, esto... Ah, me ha puesto amnesia. ¡Qué cabrona! Tengo panaceas, ¿no? No tengo... No hay... No existe una ovni panacea. Sal de olor, hielo memoriosa... Voy a hacer esto. Y tú te vas a hacer también lo mismo. Vale, no, tú vas a atacar. En total, está medio muerta ya. Haz algo más. Vale. Haz un hielo más. Voy a atacar de normal. De hecho, podemos hacer el combate automático. Ya está. Eso sí, ya está. 75.000 de experiencia, gratis. No está mal. Hielo más más no es mejor. No, hielo más más... Es un ataque en área. Entonces cuando es contra un solo enemigo no hace tanto daño, ¿eh? Y gastas muchísimo más PM. Hielo más más va muy bien cuando hay, yo qué sé, dos o tres enemigos. Pero cuando solo hay uno, el hielo más es mejor. No era muy difícil esto. Yo pensaba que sería un super jefe o algo y... Bueno, sí, vale, que vale. A ver, me gusta mucho la Serafina, pero tampoco te voy a usar. No te flipes. No te flipes. No te flipes, Serafi. No te flipes. Vale, me han dado... El trascender del tiempo. Me han dado un logro. Lo que puede significar que ese era el logro que quería antes de pasarme el juego. En plan, completar todo lo de aquí. Oh, un momento. No había gemalmas antes ahí. Hay otra, me cago en la madre. Ah, no, vale. Vale, vale. Esto era la evocación. Perfecto. Vale, eso ya está completado. Y había... Aquí no podía acceder. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Cómo? ¡Wala! Espérate, vale. Esto es para el... ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, wow! Vale, pero necesito gemalmas. ¿Cómo se consiguen gemalmas en el postgame? ¡Dios mío! ¡Están todas! ¡Oh! ¡Dios! ¡Toda la resistencia! ¡Esto es una cinta! ¡Hostia puta! Sí, pero es carísima. Veinte... Veinte gemalmas. Esto supongo que el coliseo, ¿no? Te da... Te da... Gemalmas. ¡Dios mío! O sea, están todas las habilidades. Hasta Sanctus y Artema. ¡Joder! Vale, esto... Puede que le haga yo una visita. Farmearé gemalmas. Pero cuando no estoy jugando en directo... Imagino, espero y deseo que en el coliseo me den gemalmas. Y entonces aquí podré hacer... Semillas buenísimas, ¿eh? ¡Dios! No me esperaba esto. En la zona de farmeo final dan gemalmas también. ¿Cuál es la zona final? ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde voy ahora? Ay, no quería... No quería hacer esto, vale. Vale, supongo que era esto lo que teníamos que hacer. Teníamos que desbloquear todo lo de aquí. Y ahora ya nos podemos pasar el juego tranquilamente. Fácil a la primera y sin morir, ¿verdad? No me acaba de convencer la de Lan, ¿eh? Pero vamos a hacerlo. No me acaba de convencer, ¿eh? ¿Existe la semilla que no quiero que termine el juego hermoso? Por desgracia, no. Pero no te preocupes, hombre. Siempre hay... Siempre hay juegos mejores. Yo tampoco quería terminar el Suicode. No quería terminar el Mario RPG. Pero siempre hay uno mejor. Creo que no... Sí. No sé. Seguramente me dejó algo, pero da igual. Que empiece la operación salvar el mundo. Señores, vamos para allá, ¿eh? A la primera. No voy a morir. A la primera. Buenas, que me perdí nada. No te has perdido nada. Vamos justo al final del juego. Vamos a pasarnos el juego. A la primera, ¿eh? Sin morir. Ya veréis. No va a haber gremio. Que va. De hecho, voy a eliminar el emote del gremio porque ya no lo vais a usar más. En toda la vida. No os preocupéis. Que no voy a morir. Estoy segurísimo que voy a morir. Estoy segurísimo que voy a morir. ¡Uy! 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 Esto no pasaba. No, 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 no. Esto no pasaba. ¿O sí que pasaba? No pasaba, no pasaba. ¡Claro! Estaría bien que estuviera también gitán, ¿eh? ¿Eh? Guiño, guiño. Juego. Gracias. Están todos aquí, ¿eh? Ayudándonos. Van a morir todos, ¿no? Va a ser el final ese, ¿no? Van a morir todos, menos nosotros. Se van a sacrificar ellos. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Claro, ¿qué tenía que cambiar ahora para que no termine mal? Porque se supone que Brandelis este tiene el mismo poder que nosotros, ¿no? O ahora somos más fuertes nosotros. A lo mejor esto es lo que cambiará. Están invocando a alguien. ¡Vamos, invocadorcillas! Terra está ahí, pero no debería estar ahí, ¿eh? No es una invocadora. Terra es un expert. Debería estar dentro del portal Terra. Pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Déjame, padre! ¡Déjame! ¿Veis? Por eso juego en japonés. Porque es muy anime. Este era el padre, ¿no? No, no hagáis esto. No hagáis esto que me pongo yo también. No, 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 no. No vayamos por ese camino. No empecemos, ¿eh? Esto es un momento un poco... Sin hacer muchos spoilers, pero... Otro juego que pasa exactamente lo mismo al final, ¿eh? Oh, Dios, no. ¿Por qué tenéis que hacerlo emocional? Hacerlo sin emociones. ¿Por qué tenéis que hacerlo tan difícil? Matadlos y ya está. No, no, no. No, no. Para ya, porfa, para Al final voy a llevar de verdad, joder Cabrones No hacía falta, eh, ponerme así Antes del combate What? Cambiado un poco, no? Ah Ah, es por separado Ah, es por separado, mierda, pues no tengo libra aquí No sé lo que le pasa a este tío Oh, que putada, vale Vamos a probar santos Eh, señor Sí, señor, sí, 400 Así me vas a matar Vale, lo que veo es que es muy rápido porque ha tenido dos turnos Antes de que yo lo tenga Eh, ¿tengo prisa yo? Vale, yo sí que tengo prisa La que no tendrá prisa será Reign Vale, ahora tengo yo dos turnos Ja, ja Vamos a... Estoy un poco... Ahora, lo siento si me oís ahí como con los mocos Pero es que de verdad me ha puesto un poco emocional, eh, este final Y todavía no ha pasado nada, o sea, que esperaos A ver Eh... Podría usar éteres Ultra éteres Vale, de momento no me está haciendo mucho daño Ah, pero si ya está muerto este hombre ¿Dónde vas? Se está muerto No, 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 no No he dicho nada, no he dicho nada No he dicho nada, no, no, no No, no ¡No! ¿Dónde va? Ah, vale, uf, menos mal Uf, me ha salvado la vida, eh Me ha salvado la vida Me había puesto apnesia, confusión Y... Y condena, o sea, no podía hacer nada Y iba a morir Suerte que me ha atacado el subnormal Vale, vamos a hacer... No me acuerdo si la panacea normal lo curaba Pero voy, por si acaso, voy a hacer panacea más Y no sé por qué me ha quitado tanta vida ahora ¡No me la pongas otra vez! ¡No me jodas! Muero, ya está Ya está, adiós Ya está Esto no había salido nunca, ¿no? ¡Mierda! No quería que salieran gremios ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¡Hostia puta! Nunca lo he jugado pero tenía este presentimiento Yo, si te soy sincero, también tenía el presentimiento de que íbamos a morir, eh Un momento, pero... Ha sido Game Over total, eh O sea, aquí no hay... No hay tamas que me resuciten Aquí ha sido Game Over, eh El primer Game Over que me llevo, eh ¡Hostia! He guardado, ¿no? ¡Dios mío! ¡Hostia, hostia! Vale, vale Entonces, a ver, un momento ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay algo que proteja de la... De la confusión? Necesito... Es que si no voy a morir otra vez ¡Qué buen momento para entrar! ¡Maldito seas! ¡Maldito seas! Como están separados Me voy a quitar el DC Eh... ¿Tenía algún miradito para anticonfusión? Resistencia al veneno Vale, no, pero esto no me sirve para nada Claro, es que no... Momento, no puedo hacer absolutamente nada, eh Si no... Si no me consigo proteger No, no Necesito, sí o sí No, no Necesito Necesito algo para la confusión Aquí tenía lo de la... De ese momento Aquí había uno que era una semilla de anticonfusión Diría Aquí, resistencia ¡Hostia puta! Pero 10 10 gemalmas, eh Por eso ¿Dónde puedo...? ¿Alguien que me lo pueda decir? Porfa Hola, Gerardo Entro y me encuentro el chat lleno de gremios Es habitual ya Estamos en el final del juego, eh Pero es que no me imaginaba que me metieran Bueno, confusión y condena y todo Claro, me mato yo mismo Decidme dónde hay para conseguir gemalmas rápido Porque quiero esta semilla de resistencia a la confusión Necesito esta semilla Necesito esta semilla, sí o sí ¿Me habéis dicho que en la zona final? La casilla de vender es para vender gemalmas Pero es por guiles No me sirve Porque guiles no quiero Voy a probar el coliseo Bienvenidos, eh Todos los que vayas entrando Pero venís en un mal momento Porque me acabo de llevar un pedazo de gremio Me acabo de llevar una buena hostia A ver, voy a probar el coliseo Necesito conseguir siete Siete gemalmas Claro, pero aquí no me va a decir cuántas Voy a matar a este Me dan gemalmas por no lo sé cuántas A ver, si los pongo por orden Hola, perdón No me dan gemalmas Semilla de resistencia a la ceguera Pero no es la que quiero Esta, oh, mira, mira Puedo hacer esta Y así no la tengo que comprar Este, pero nivel 73, eh Seres de altos vuelos Vamos allá, ¿no? Aparte que ahora lo diciendo Voy a eliminar a gremio Porque ya no lo vais a usar En cinco minutos Pero no, yo sinceramente Hacía el meme porque digo No me van a matar En cinco minutos Pues sí, sí No, no me ha matado Me he matado yo a mí mismo, eh No es lo mismo A ver, tormenta de nieve puede No Vamos a hacer libra Ah, no, pero Vamos a hacer prisa Me están dando confusión, eh O sea, que puede que se Puede morir aquí, eh Ahora Electro más, más No, resistido total Claro, qué tonto Voy a hacer un ultraéter Por aquí Vamos a hacer libra Una torre Son débiles al viento Y al sagrado Vale, eh Pues sabéis lo que toca, ¿no? Uh, la treka me mata Sanctus Vale Y tengo aero más, creo No No tengo aero más No tengo nada No No, voy a hacer cura Guaya, hostias Me están pegando, eh Claro que son niveles Setenta y pico Uh, setenta y seis Creo que eran ¿A qué más eran débiles? Al agua O a la tierra Agua sí que tenía, ¿no? No No Bueno, no tengo nada Voy a atacar Eso es una mierda Aqua Tengo a Aqua Tengo a Aqua Solo Ah, espera Puedo usar una Puedo usar una piedra Tonto Puedo usar una piedra De Viento De aire Ahí está Adiós Adiós No quiero luchar No, 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 no Espero que la otra batalla Con Rain No sea igual de jodida A ver, ¿a quién le damos La semilla? Yo creo que a Igni Porque voy a ser Seguro que lo voy a usar A Igni Creo A ver si tiene alguna Semillita por ahí Aquí tiene una Ahí está Semilla de Tengo bastantes, ¿eh? Por eso Ah, mira Esto me dice lo que hacen Voluntad inalterable Otorga inmunidad A los efectos de reducción De ataque físico Espíritu robusto Lo mismo Pero defensa física Ataque mágico Defensa mágica Etería y evasión Vale Realmente Una mierda Semilla de resistencia Y la confusión Vale Ahora En principio No debería de morir Por La catástrofe esa Creo ¿Sabes el problema? ¿Sabes lo que ha pasado? Que He visto que le he quitado Mucha vida Y he dicho A este me lo cargo yo En nada En dos turnos Pero no esperaba Que me hiciera lo que me ha hecho Tengo que ir aquí No esperaba que me hiciera Lo que me ha hecho Esperemos que Rain No sé Que el combate de Rino Sea tan No sé La semilla de lazo seguro Te salva de la muerte Y la consigues en el coliseo Ups Demasiado tarde Esto me lo puedo saltar Espero que el otro jefe No tenga catástrofe Ay no Me la he puesto Ah sí No espera Me la he puesto no Me he puesto la semilla ¿No? No tengo que ponérmela Ni equipármela yo ahora Ni nada Pero bueno No era un miralito Vale ven aquí Cabrón Vale ya sabemos lo que tiene O sea que Sanctus No tendría que haberme hecho Prisa primero Oh escudo mágico Esto no me lo ha hecho antes Esto no me lo ha hecho antes Prisa Vale No pongáis gremios Porque no voy a morir ahora Ahora es imposible que muera Vamos Imposible No había algo que quitaba las cosas Antimagia en objeto Antorcha Esto Ah Hola Uy vaya hostia Ha pegado Vamos a poner un estabilizador Supongo que Si me rompe Se acabó Nah Acataste pepero Ahora que Ahora que chaval Ah bueno Muy bien Muy bonito esto Muy bonito Muy bonito Voy a probar Una panacea normal Porque quiero saber Si esto lo cura o no 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 lo cura Mierda No Tiene que ser plus Tiene que ser plus Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tengo 12 No hay otra manera de curarlo Con Esna puede Tengo Esna No Vale Vamos a atacar una vez Y luego puedo hacerle Sanctus A ver El combate es una mierda Aquí Morir en este combate De verdad Tienes que ser malo Tienes que ser malo Para morir en este combate Tienes que ser malo De verdad Me daría vergüenza Morir en este combate Uy mira Que tengo un Sanctus aquí ¿Lo quieres? ¡Pum! Oh Se murió Ah pero es que no puedo hacer broma Porque se trata de su padre Tío Me da un poco de pena Ah vale Me va a decir algo Vale por favor No hagas catástrofes Por favor No hagas catástrofes La putada de esto Es que no tengo libra No tengo libra ¿Verdad? Ah si Tengo libra ¿Cómo tengo libra? Ah bueno ¿Tenía libra en los dos? Agua O Oscuridad Bien Oh no Esto va a ser horrible Es una espada sangrienta Me ataca y se cura Esto va a ser una mierda Vale No tengo nada Creo De Ni de agua Ni de Ni de oscuridad Ah pero 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 Tengo piedras De agua Ajá ¿Cómo que polvo helado? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uh Vale Uh Resistido Uh Vale Resistido porque llevo a Shiva Eh Dios mío Que podra que tengo Digo que Lo he hecho aposta Lo he hecho aposta No sé qué decís No sé qué decís Vale Adiós ¿Soy vulnerable al fuego? ¿Desde cuándo? Ah porque tengo a Shiva Claro Debería de curarme Pero Curarse es para parguelas Así que Espero que no me mate ahora Vale no No me puede matar con esto Tonto Tonta Digo Es que creo que Nada de lo que haga Le va a quitar más vida Que Que la piedra de agua O sea que Piedra de agua Ah Uff Por un momento Había pensado que era débil Electro más más Y digo Me va a matar ahora Pero no Lo absorbo No sabía que lo absorbía Pero vale Estoy teniendo una potra Un momento O sea ¿Os dais cuenta de la potra Que estoy teniendo? Me he puesto a Shiva Y a la Muy Y justamente me está haciendo Ataques de hielo Y de rayo Geraru Cerebro galaxia No Cerebro universo entero Eh ¿Qué estoy haciendo? Ah Lo del agua ¿No? Piedra de agua Buenas tardes Ryokub Pueblo helado No voy a hacer nada Ah Gasto otra O ataco normal Ay Eso me duele Encima la cura Mamona Voy a Voy a hacer la piedra de agua Y adiós Aún me va a matar Chao chao Mami A ver Ahora que se van a unir Los dos En un Ah no Ah no Vale No 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 enseñes al padre Tío No Y el piano Cabrones No hacía falta Es que no hacía falta esto No hacía falta De verdad No hacía falta No 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 Encima no hables Por qué Por qué Por qué Qué cabrones Vale Estaba muerto ya Vale Esta es la táctica que tienen Para que no te sientas culpable Por matar a tu padre Ya estaba muerto No me has matado tú No 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 hagáis cosas Vete ya Para ya Para ya Estoy aguantando Pero para ya Para ya Aguanta Porque luego viene la madre Luego viene la madre O sea que aguanta Aguanta Es muy temprano para llorar Espérate que ahora viene la madre No te preocupes Ahora viene la madre Espérate Espérate que ahora viene la madre Cabrones En serio Bueno A lo mejor no viene la madre Uuuh Espera 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 Y encima No me curan Cabrones Poción X Yo aquí medio llorando Y me hacen Matar a la madre A ver Vamos a ponerle prisa A Rain Ahora para que me maten Y otro game over Y tendré que volver a ver al padre morir Adiós A ver Libra Vale Es lo mismo Uuuh A lo mejor me tendría que haber guardado piedras de agua Ah no Pero tú tienes agua Tú tienes los dos Vale Tú vas bien Tú vas bien Vamos a echarte un ultra ether No es débil a nada Solo es agua o sombra Pongo que no vamos a usar ya más las piedras de agua ¿No? Vamos a usarlas contra esta Vale Sí De hecho me va bien Sigue atacándome Sigue atacándome A la tonta Sigue atacando Sigue Voy a hacerle una poción X Sigue atacando a Tombly Que ya verás tú Ya verás que risas Podemos hacer un abismo Absorbe vitalidad del objetivo Mediante magia de oscuridad Podríamos probar esto A ver No está mal eh 2200 no está mal Así me curo Vale esto A ese más de daño Vale Podremos usar Artema Coño Artema Tenemos Artema señores Que tenemos Artema Vale Vamos a seguir haciendo lo del drenaje Y luego hacemos el rencor mínimo Si me atacase a mí Ahí Ahí Bien 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 Atacar No está mal A Tombly A Tombly A Tombly Si Uy encima lo he absorbido Jaja Tonta Que tonta Debe de ser de sombra Y lo he absorbido Y encima O sea Le ha hecho daño a ella Si señor Por una vez El juego Me recompensa Vale Atacar Tridesastre No Esto es muy malo No 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 Vale Este es un ataque De todos los elementos Supongo ¿Quién usaba Tridesastre? ¿Era Era Kujata? ¿Había Alguien que usaba Tridesastre? Eran los tres elementos Creo que era Kujata A ver Valigar Manda No me acuerdo El dos tríos de Pokémon Ese no es el tríataque No es lo mismo A ver Vamos a probar un rencor mínimo Que esto debería hacerle pupa ¿No? Bueno Tampoco mata Vamos a hacer Un éter Normal Atacar Normal Oh Vaya crítico Artema Oh Se murió la mami Mierda Escena No quiero ¿Puedo saltarla? ¿La puedo saltar? Dejadme saltarla Va No quiero ver a mi madre No quiero No quiero No me tenéis No me podéis Obligar a mirar No, no, no Otra vez no Lan Otra vez no 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 Piano, no hace falta Ah, por eso se llama Sonríe el capítulo, que cabrones Que cabrones Os odio ¿Cómo os odio? Y sonríen Ay, Dios mío Dicen que los videojuegos son solo violencia Y son malos Ay, por Dios Pensaba que era Bahamut Estaban luchando No me había enterado que estaban luchando los cuatro contra este Y no han derrotado Vaya, inútiles Muy inútil, Lightning ¿Cómo que transformarse? No, me jodas ¿En qué? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene detrás? He visto una campana Y un bastón Una espada ¿Qué coño es esto? ¿Una lanza? ¿Qué es eso? Bahamut Bahamut X9 ¿Pero qué coño es? ¿Las armas de los De los 9? Uf, uf Esto me huele a paliza Y no he guardado, eh Esto me huele a paliza Y no he guardado A ver No te pongas nervioso Gerardo Esto es easy peasy No sé qué hacer Vamos a hacer un éter No, espera Tengo libra, ¿no? Vamos a hacer la libra primero Hombre Mi favorito El Cuando te dicen La vida es Vale Eso Eso que hay ahí El 50 Ese tan pequeñito Que hay ahí Es una Una Como una pequeña pista Es en plan Ponle freno por tu madre La cosa es ¿Tengo freno? Creo que no, eh Creo que no tengo freno, eh Espera, no Eh Shiva tenía, creo Shiva tenía, eh ¿Y tengo telarañas? Sí, 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 sí Cuatro Bueno Joder Corte doble A ver Vale Mal vamos Mal vamos Vamos a hacer Es que no quiero gastar Las omnipociones Por si acaso hay Sí Yo supongo que este no va a ser el jefe final Voy a hacer una poción X Y tú Por Dios Ponte prisa Al menos A ver Tú hazle una telaraña Ha fallado otra vez Puede que te A lo mejor tendría que haber venido Con la Conístola Para defenderme un poco De los ataques, eh Pero bueno Vamos a hacerlo Sin el modo fácil Ah, tío Ah, espera A ver si tiene el freno ella Sí Tiene freno Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bueno Da igual Espera ¿Qué? 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 No sé qué era, pero soy vulnerable y me ha puesto Ceguera Vale Vale, tengo cura más más, eh Podría echarme un... Espera, me voy a defender Me voy a echar un... A... Eter... Eter más Y ahora me voy a echar una cura más más a los dos A ver cuánto cura Ah, poco mierda, eh Vale, refugencia más, pero no hace tanto daño Mmm... ¿Tú siga haciendo freno? Vale, bien Por fin está con freno Por fin está con freno, vale Mmm... ¿Era débil a algo? No O sea, que podemos hacer lo que sea ¿Qué podemos hacer? No sé qué podemos hacer Voy a hacer un drenaje Vale, no es débil a lo oscuro Pero no pasa nada ¿Qué más tenemos? Vale, no, me voy a curar Voy a echar una otra porción Vamos a ir a lo seguro, por favor Alma... Arma arcana 146 Ahora, se va invocando a estos Oh, esto es como de color amarillo Esto será eléctrico, ¿no? Si es eléctrico, lo absorberé ¿Eh? No, 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 no No lo he absorbido, no No, no, no Aquí me la puedo jugar mucho, eh Vale, voy primero yo Voy primero yo, voy primero ¡Yo no! ¡Qué cabrona! Ah, vale, bueno, menos mal Vale, acoplarse Se me ha colado último momento, eh No tiene... No tiene freno Ah, no tiene prisa ¿Qué cojones? La mierda Espera, no, vamos a... Uy, 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 uy Este combate Y este combate ¿Cómo que tienes prisa, chaval? ¿Desde cuándo tienes prisa tú? Ahora tienes freno Sí, me gusta Arma arcana 146 O sea, el color no significa nada Porque... Esta me va a matar otra vez, creo Claro, debe de ser sagrado Debe de ser sagrado Porque me ha matado un toque al Thunberry Me va a volver a matar un toque, creo ¡Uh, casi! Vale, pero esto es muy bueno Que no me lo haya matado Significa que puedo usar rencor Y debería hacerle pupa, eh Debería hacerle pupa Joder, joder Vale, un momento Pero a lo mejor... Espera, espera, espera Ah, no Iba a decir A lo mejor si es sagrado Ahora le hacen daño Los ataques de sombra Vamos a hacer un elixir No Vale, tengo cosas, eh Tengo... Uh, tengo elixires Tengo de todo, eh Voy a hacer Poción X A este, va ¡Ah, es verdad! Tengo los protectores ¡Coño! Vale, ahora tiene prisa Lo que vamos a hacer primero Va a ser a invocar a Shelke Tengo tres Voy a hacer Shelke Porque Shelke No, no, espera Pero esto cura No, 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 espera Antes que Shelke Voy a hacer Cloud Nos subirá el ataque físico Y luego cuando me haga Un ataque muy fuerte Voy a usar a Shelke Que me va a curar a mí Y le va a quitar la prisa al otro Esto es... Pensar con la cabeza Y no con el culo Cloud, reviéntalo Por favor Diez mil o más Diez mil o más Porfa, eh Va, porfa Diez mil o más Diez mil o más Diez mil o más Diez mil o más Toma, hostia, chaval Diez mil o más ¿Cuánto le he quitado? Que no lo he mirado Hostia, es que me ha pasado muy rápido Vale Ahora podría ser un buen momento Para invocar a Shelke Puede, así le quito la prisa Once mil le he quitado Vale Ahora vamos a invocar a Shelke Y la antitécnica Debería de curarme a mí Y debería de quitarle la prisa Al tonto A ver Shelke Por Dios Ayúdame Ah, no me curaba al tope Por eso Y no le ha quitado la prisa O sea que vaya mierda Vaya mierda Vamos a ponernos prisa A nosotros entonces Vale, a ver Freno Joder Tengo que tener freno Puesto todo el rato ¿Eh? Este cabrón No, y encima falla Bueno Iba a ponerlo en estabilizador Pero creo que la poción X Es más importante ahora mismo Y tú haz un freno Bien Perfecto Perfecto Bueno, eh Le estamos quitando vida Eh, eh, eh Está bien, eh Está bien, está bien Está bien No está mal No sé si el escudo hará algo Pero voy a intentarlo Y tú ponte prisa Vale, a ver Le voy a poner escudo a mí también Tiene que ser mágico el ataque ese No tiene otra Uh, crítico de 3000 Vale Arma arcana A lo mejor si usa armas físicas Es un ataque físico Si no es un ataque mágico Pero esto tiene pinta de ataque mágico Eh De sagrado Vale, no No, no, no Se pasa por el forro Se pasa por el forro El escudo Vale, ahora hay un problema Muy importante que es Si no curo a este Se muere Pero si me ataca Al rain Me va a romper la torre Tengo que decidir Ataca al rain Vale, uff No me ha roto Bien, bien, bien Vamos a ponerlo en estabilizador Uy, cómo ha subido La dificultad del juego De repente, eh Cómo ha subido Vale, ahora ha usado Un ataque de sombra Y lo he absorbido ¿Por qué ha usado Un ataque de sombra? Muy raro esto, eh Vamos a Curarnos Arma arcana 5, 7, 9 Buah Ah, veis Sí, sí, sí Sí que cambia, eh Ahora esto va a ser Un ataque de sombra Parece Y me va a curar, ¿no? Al tombri me va a curar Ah, no, no me ha Vale, no me ha curado Pero No me ha curado Pero lo he resistido, eh Un poco extraño La verdad Voy a hacer cura más Más Y tú Ponle freno Tiene prisa, ¿no? Ah, no, no tiene Pues le voy a poner freno Si mata con este ataque Son 7k's que no resuman al rencor Ya, ya Si me mata No sirve para el rencor Pero ahora Me ha hecho dos ataques Al menos Que no me ha matado O tres ataques Y no me ha matado O sea, que el rencor Ahora debería ser fuerte Pero me preocupa De usar ahora el rencor Porque Como tiene Como está usando ataques de sombra Creo que si ahora Le ataco con sombra Lo voy a curar No quiero arriesgarme No quiero arriesgarme Voy a atacar normal A ver, sí, sí, sí Está usando Está usando ataques de sombra, eh Está usando ataques de sombra O sea, que Ahora no tengo que Ahora no tengo que usar ataques de sombra Esperaré a que Pare de usar ataques de sombra Supongo Vale, dos, ocho, diez Un momento ¿No había nueve? Vale, esto parece fuego Fuego es una putada Porque creo que me va a matar a Rain Me va a matar a Rain Me va a matar a Rain Vaya mierda Pero soy vulnerable al fuego Vale, ahora Es muy bueno Porque diría Diría que como es de fuego Ha cambiado el elemento Voy a probar el rencor mínimo A ver si va bien De una hostia Diecisiete mil Como me gusta el rencor, chaval Y este era el mínimo, eh Este era el mini rencor Creo que todas las veces He matado a este enemigo Con rencor, eh Nadie pensaba que era el jefe final, ¿no? Nadie pensaba que era el jefe final, ¿no? Joder Vale, tranquilo, señor Neo X Death ¿Qué coño le ha pasado? Hostia, estaba bastante guapo, eh Por eso Es que parece como si estuviéramos en un planeta Como Saturno Con el aro al lado Pero Wow Vale, 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 vale A ver Lo primero de todo, Libra Esto tiene música de jefe final, eh Esto tiene música de... Claro que ¿Para qué? Es Baja Mutex nueve Vale, ahora sí que no es débil a nada Ahora no es débil a nada Ahora no es débil a nada, señores, eh Esto es música de jefe final, eh Vamos a ponernos de Italia Vamos a ponernos todo Prisa Ahora podemos usar un Omni-Ether ¿Dónde está? Omni-Ether Vale Vale, empezamos La primera Venga ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Encima lo absorbo, tonto Vale Muy clave tener a la torre de LAN, eh No lo sabía Pero muy clave tener resistencia a la oscuridad Muy, muy, muy clave, eh Vamos a hacer... Poción X a esta Y tú haz una... No sé, es que es débil a... O sea, es débil a nada O sea, vamos a hacer el tema Ah, 3.000 Eso le ha quitado un poquillo Pero no mucho Vamos a probar... Voy a hacer Sanctus O Fulgor Vamos a probar Fulgor Son 3.000 lo que le quita, eh Tiene mucha defensa Tiene mucha defensa Atácame a Tomberi Atácame a Tomberi, tonto El color de la esfera del estómago indica Que magia absorbe Ah Ah O sea, ahora es verde Debe absorber... ¿El aire? Supongo Vale Vamos a probar Ultra Ether por aquí No me puedo... No me puedo fiar, eh Porque esto, seguramente Me podría poner bravura Y atacar físicamente Con Lan todo el rato Porque tengo la torre del crítico A ver, ahora es de color Morado Morado era sombra, ¿no? Me va a curar a Lan Ah, pero ha fallado Justo de ahí quiere... Eh, quiero que me cure Me falla, tío Vale, como Artema y Fulgor Quitan lo mismo Le voy a hacer... Ah, espera Me voy a poner Fe primero Ah, pues Fe Vale Dale un Ether a... Tu hermana Por Dios Hace una... Fulgor Oh, esta te ha dolido, eh Esta te ha... Uh Esta te ha dolido, eh Maldito A ver cómo estamos Tengo Bravura Y tengo Fe Aún me dura la Revitalia Dura bastante Lo que pasa es que la prisa ya se me ha quitado Estaría bien tener prisa Voy a hacer defensa Y tú haz un... Ah, un Omni Ether Vamos a usarlo Vamos a usarlo Vamos a poner prisa a esta Que está dando bastantes hostias buenas Mierda Megapiro me duele Uff Hostia, mira Lit Muy buena Vale, Megapiro me duele Porque tengo a Shiva Ahora Es de color... ¿Qué color es ese? ¿Sagrado? ¿O naranja es? Es que no lo veo muy bien el color ahora mismo Yo voy a seguir atacando con fulgor Y a mí me la pela todo Vale, uff Muy rápido, eh Banquete fúnebre Ah Por no curarme Por no curarme Mierda Eso me lo merezco, eh La verdad Eso me lo merezco Eso me lo merezco Y ahora puede ser que vuelva a morir Ah, no Bien, uff Menos mal No me ha pasado nada 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 Vamos a ponernos fe Tú como tienes amnesia Lo que vas a hacer va a ser Eh... Darle un éter a tu hermana Porque así Todo es... ¡A mí, a mí! ¡Ah, no! Vale, no me desagrada Que me hayas hecho esto, eh No me desagrada Porque eso para el rencor Va a ir muy bien Vale, ahora absorbe hielo Ahora absorbe hielo Ahora absorbe hielo Voy a hacer full wall Que no es elemental No está mal, eh No está mal No lo estamos haciendo mal Podríamos hacer Una poción X Yo creo X, ¿cuántas tengo? Ocho Vale, ataque físico Random Hostia, pero cada turno Cambia el elemento, tío Ahora es verde otra vez Qué paranoia Qué paranoia, ¿no? Pues no lo voy Es que Entonces no lo voy a atacar Con elementos Nunca Porque si A ver, el de speed Me Voy a hacer Ah, no, pero no puedo hacerlo Le voy a dar un éter a mi hermana Es que Renia está mamadísima, eh Últimamente con las magias Vamos a hacer full wall 5.000 en 5.000 Megaero No debería hacerme daño, ¿no? No, claro Resistido Perfecto Aún tengo la amnesia, eh Joder Me voy a poner una ¿Cómo se llamaba? Esta Hierba memoriosa De hecho me puedo hacer No, me voy a echar una panacea Que tengo un cojón y medio ¿Dónde están? Así me quito el veneno también Vale, ahora El rey también tiene No me había fijado Que también tiene Bueno, pues me voy a echar una también Yo Ahora me voy a volver a poner Todos los estados Sí, ¿cómo que 5? ¿Cómo que 5? ¿Cómo que 5? No, no Hijo mío ¿Cómo que 5? 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 ¿Cómo que 4? Que no funciona así Juego Que no, que no Que no, que no Que no Vale Eh Fua, tengo que hacer algo Pero ya, eh A Mega Fulgor le puedo echar espejo No, no No funciona así, ¿no? Vamos a darle un Elter A Rain Y tú pon protección Escudo Escudo debería afectarnos ¿No? Dos ¿Le puedo hacer el rencor mínimo ahora Antes de morir? ¿Le puedo hacer el rencor mínimo ahora? ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Pero qué puto OP el rencor! ¡Qué puto OP, tío! ¡Qué puto OP! ¡Qué puta barbaridad de ataque, tío! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya está, ¿no? ¿O qué? ¿O todavía vamos a... ¿Quieres más rencor? ¡Tanquila, tranquila, 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 lo que tú quieras Si... Si este tonto... A base de rencor... Vale No, 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 no En plan no, eh En plan no No, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Oh! ¡Ajá! ¿Ahora qué, chaval? Las salas están fuera, pero bueno ¿Va a hacer algo por fin la diosa de las narices? Esto es lo más anime del mundo, del universo Esto es lo más anime que he visto en mi vida Con el poder de la amistad, eh, matar al enemigo Esto es lo más anime que he visto en mi vida Oh, Dios Esto es más Dragon Ball Y ahora aparecerá Krilin Y se morirá Haber tenido amigos, chaval Haber tenido amigos O hermanos Venga, eh, espabilando Y media hora Para invocar Es un poco Es un poco Han invocado la magia sagrada O que han invocado Mira, eso era Omega, ¿no? Omega, jódete No, no, espérate ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, menos mal Que estaba ahí frente A ti te va a salvar A ti te va a salvar Maduin Está clarísimo A ti te va a salvar el dragoncillo Y a ti va Lefort Que es que Qué bonito, eh A ti no te va a salvar nadie Ah, no, mira el Skull Menos mal, eh, la amistad La amistad Y a ti te va a salvar Cloud O viceversa Ah, no No hace falta ayuda No, hombre, no deja que se vaya Eiko Pobrecita Que nos ha salvado la vida, creo Oh, mírala, eh La sirena No, muérete Porfa Muérete ¿Qué quieres? ¿Otro rencor? Te doy otro rencor No pasa nada Ay, Dios mío ¿Ahora qué? Vaya mierda de jaula Que han hecho los hermanos, eh Por cierto ¿What the? ¿Esta? Vale, Tifa Tranquila Oh, casi, eh Llevan dos, casi Llevan dos, casi, eh El tercero no sé si será casi Toma, toma la mandíbula Venga Levántate de esa Madre mía, eh La Tifa La Tifa de turno Ahora aparece Sora Y era un sueño de Nomura Ya está Fin ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? ¿Me vas a capturar? ¿Con una Pokeball? No, ¿por qué? No, ¿por qué? No, no, no No hace falta que os vayáis La puta madre que los parió No, no, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No sonrío Ah, también Tama Se va, claro Ah, no, vale No, se queda Pero no hace falta que os vayáis Meted una patada Que se vaya para dentro Y salís Ya está No hace falta No hace falta Os juro que no hace falta que hagáis esto No hace falta No es necesario No es necesario Malditos sean, tío Todo esto, o sea He vuelto a pasarme el juego Para conseguir el final bueno Y este es el final bueno No, algo pasará No puede ser No me pongáis créditos ahora, eh No me pongáis créditos Vale No me pongáis animes y créditos No me pongáis ¡Suscríbete al canal! 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 No Ni en los créditos puedo conseguir a Bibi Maldita sea Ni en los créditos Me da igual No quiero a este Bibi Este Bibi es falso No lo puedo conseguir Si no lo puedo conseguir, no existe Mira Zid Oye, en serio no puedo pasarlo esto Muy bonito Sí, mucha gente ha participado en el juego Pero bueno, como en todos los juegos Espero que valga la pena que luego haya algo Como no haya nada La secuela era uno de móviles ¿Qué miras tú? ¿Qué quieres? ¿Qué? Oh Me sonríe Qué bonita ¿Yuki la iba a pegar? Sonríe chat Siempre sonríe Ah, no, ya no Vale, pues adiós Y todos los fans de Final Fantasy Somos nosotros Somos nosotros Nos han dado las gracias Silencio Silencio, eh Ah, sí, sí, sí No, no, ya no No, ya no No, ya no ¿Qué? ¿Qué? ¿Me han dado un logro? ¿Qué los han convertido en Mirage? ¿Puedes eliminar a Rainy Land de las torres? Bueno, claro, si no están. A partir de ahora, Aguin te acompañará durante tus aventuras. ¿Eh? Pulsa tal para que Aguin cambie de Colossa a Pezqueca y viceversa. Con RB, además, se convertirá en la líder del grupo. ¿What? Los Miralles Maestros. Cuando un mirage aprende todas las habilidades de su tablero mágico... Sí, vale, lo de la estrella. Y lleva mucho tiempo completar el tablero mirágico, por lo que es una especie de recompensa. Con las semillas de la habilidad adicional que consigas al completarlo... Vale, sí. Aventuras tras finalizar el juego. Vale. ¿Tienes ganas de más aventuras? En tal caso existen nuevas mazmorras disponibles, así que prepárate a conciencia. Cuando te apetezca, poner tus habilidades a prueba. Pásate por la habitación de la chica sin nombre y adiéntrate en los portales que descubrirás allí. Claro, eso me suena a mí como combate bastante difícil. Porque es en plan, si tienes ganas de poner tus habilidades a prueba, pásate por ahí. ¡Eh! ¿Este tío quién es? Hay un joven pescando en un muelle de Beside, quizá a la caza del llamado rey de Beside, el pez gordo de esas aguas. Tal vez pique el anzuelo y tal vez no. Sea cual sea el resultado, la pesca es un pasatiempo perfecto para disfrutar de un día tranquilo. Vaya, me pregunto quién será este pescador. Coño, cuántas cosas. En la planta baja de la torre de cristal ha surgido un misterioso sendero que conduce a un lugar desconocido. Es probable que esté relacionado con Valgarand. Sin embargo... ¿Qué es Valgarand? Sin embargo, emana un aura poderosa. Así que sería recomendable investigar con cautela. Sostenido en busca tesoros. Hay nuevos rubones circulando por Radio Macuto. ¡Joder! Vale, a ver, ¿cómo coño? No, tú no quiero. Ah, o sea, si pongo a... A ver, un momento. O sea... Ahora sí quiero. ¡Oh! Vale, pero no tengo ninguna M. Espera, 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 espera. Necesito esta. ¡Oh! Eso me gusta, señores. Eso me gusta. Espera un momento. Necesito M's. ¡Eso me gusta! ¡Oh, vale! O sea, los han convertido en mirajes, supongo. Y ahora puedo quitarlos de la torre y meter a quien me salga de las narices. O sea, por ejemplo... A este... Claro, no te pongo por qué llevarlo, ¿no? Ah, no, vale. No me dejan. ¡Qué malditos! Pero, por ejemplo, si pongo... Yo qué sé, hago una M. ¿Quién es una buena M? Vale, tú, por ejemplo, vas a ser una M. Y el... Tombedi... No. El... 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 El Ifrit va a ser otra M. Formaciones. A ver. Aquí podemos hacer una torre pedazo de elemental de la hostia que te vas a cagar. Aquí, con esta. ¡Ja! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Bueno, esta es un poco mierda. ¿Cómo que es débil? ¿Por qué es débil? No, espera. Voy a hacer una torre de la puta hostia elemental. Voy a poner a Shiva pequeñita. Voy a hacer, voy a hacer. Mira, 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 mira. Shiva pequeñita. Y... Voy a poner al Tomberi normal. Creo. Y entonces... Creo que es muy mala idea poner una torre de tantos elementos, ¿eh? Aunque bueno, es buena. Tengo fulcor. Y aquí soy débil. A la sombra. Bueno. Bueno, no, no tan bueno, ¿eh? Pero bueno. Y aquí voy a poner a... Richwell. Con el Tomberi. Y con... Vidaco. Es débil, como no. Tampoco es tan buena, ¿eh? Tampoco es tan buena, ¿eh? Ve a tu cuarto y mira los diarios. Vale, pues quedan cositas por hacer por lo que veo, ¿eh? Yo creo... A ver, tenemos bastantes cosas que hacer, ¿eh? Primero, a ver, vamos a ir por partes. Vamos a guardar. ¿Y cómo hago para...? Ah, no. No, pero no puede hacer pequeñita, ¿no? Esta. No la puedo hacer pequeñita. Bueno, da igual. ¿Sí puedo? ¿Cómo la puedo hacer pequeñita? El 1 más sí. ¡Anda! ¡Mírala! ¡Mírala qué bonita ella! Mira, hay una cosa aquí. ¿Qué es esto? Piedra del estudio. Todos los miembros del grupo obtienen un pH. Espera. Ah, espera. Radio Makuto. El desafío divino. A ver. Reinland, ¿cuánto habéis mejorado? ¿Os importaría pasaros por el café en una arboleda para que pueda evaluar vuestro progreso? Pienso tomarme vuestra batalla un poquito en serio, así que venid preparados. ¿Os atrevéis a enfrentaros a una diosa? A la... A la Enna Cross esta. Vaya, parece que ahora podéis contactar con una alma nueva. ¿Por qué no le pedís más detalles a la chica sin nombre? A veces os conduzca a un nuevo encuentro. Ah, y no os alarméis por recibir este mensaje por Radio Makuto. Es que soy fan, ¿sabéis? Las divinidades también nos gusta cotillear de vez en cuando. ¿Cuándo y dónde quiera el destino? En sé... Sí. Ah, y si mi Radio Makuto tuviera forma física, sería el momento de darle un golpecito para que funcione mejor. No sé por qué, pero a veces oigo una conversación vuestra procedente de un lugar que no debería estar conectado a mi red. Aunque la verdad suena un poco como si solo hablara uno de vosotros. Bueno, no me hagáis caso, hablo solo. No entender. No entender. ¿Vas a participar en el Kickstarter de 100 euros? Ah, lo de Suikoden, es verdad. ¿Es esta noche? ¿Qué pasa esta noche? Es que no sé lo que pasa, la verdad. No lo he seguido tanto, ¿eh? Una flor enamorada de la luna. Esto es como la canción del Fari, ¿no? A ver si hay algún otro... No. Para salvar la vida de alguien muy importante para él... Cecil, ¿pero Cecil estaba? Cecil no estaba, ¿no? Cecil necesita una flor del desierto llamada Reina de la Noche. Vale, por aquí está esto. Vamos a ver... Un momento, ¿qué coño es esto? ¿Quieres entrar en una de estas ubicaciones desconocidas? No. 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 Ah, vale, esto deben de ser las mazmorras, ¿no? Estas extras que había. Vale, esto deben de ser las mazmorras. Ok. Vamos a ir al café. Abren el Kickstarter esta noche. Ah, vale. Vale, vale. Ya me lo miraré. Pensaba que era algún evento que hacían en directo o algo así. A ver si tenemos pociones aquí para... Porque es que últimamente he gastado bastantes pociones X. Si no tengo dinero para hacerlo tampoco. No voy a comprarlas por ahora, pero... Vale, y esta de aquí... No, no era el Coriseo. Era el café. Si es el combate automáticamente voy a morir porque no estoy preparado, ¿eh? Os aviso, pero bueno. Os aviso. Ay, Dios. No quiero. Vírala. Está ahí. ¿Qué quieres tú? Espérate un momento. A ver si hay algo por aquí. ¿Algún secreto? No. No, no, no. ¿Qué pasa? A ver. En una cross pareja dispuesta a entablar combate. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no, no? Vale, no puedo... Oh, no puedo usar protectores. Qué bonito esto. Ah, y encima tiene a Tama y a Seraphie de su lado. Vale, yo creo que es fácil este combate. Es bastante fácil. Es bastante fácil. Las torres las tengo que mejorar muchísimo porque esto es una mierda, la verdad. Ah, claro, ya he perdido Libra. Como no tengo a Lani a estos, he perdido Libra, creo. Vamos a hacer... Claro, si es una diosa, será débil a la sombra. No. No vamos bien. No vamos bien, Fulgor. Oh, Dios. No le desprisa encima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a ver, un ataque normal, a lo mejor. Bueno, es bastante obvio. Es bastante obvio que no voy a ganar. Es bastante, bastante... Bastante fácil el combate. Bueno, ya hemos visto que no estamos preparados. Vale, lo que voy a hacer yo creo... Lo que voy a hacer yo creo... Voy a ir a... Porque quiero ir a ver lo del pescador, de Beside. Lo vamos a dejar ahí con lo del pescador y luego puede que haga otro directo para las cosas extra que hay. Porque hay una mazmorra, hay lo del laberinto del... No, lo de la torre de cristal, vale. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, quiero ver lo del Beside primero de todo. Y haremos, yo creo que antes de empezar otro juego, haremos más directos con este para... Para exprimir todo lo que hemos desbloqueado ahora. Que han quedado bastantes cosas. A ese combate es imposible de ganar. ¿Es verdad que es imposible? Vale, no sé dónde está el pescador. Puede que esté por aquí. Supongo que está al otro lado. ¿Gero cuánto tardaste en la historia principal del World of Fantasy? Espera, hay un Chocobo ahí. Hay un Mogri en Chocobo. No se había visto. No sé cuánto he tardado, la verdad. Se podría mirar, depende de los días que haya tardado. A ver. Creo que he hecho... 15 partes están en YouTube, ahora mismo. Con esta 16. Si hacemos cada parte, que son dos horas, un poco más. Yo diría que la historia principal, unas 35 horas. 35 horas, diría yo, ¿eh? Por ahí, por ahí. 35 horas. Míralo. Sí que está ahí. No sabía que estaba Noctis también, ¿eh? O sea, está Noctis, pero no está allí tan. ¿Hay alguien pescar? Pescar, pescar. Ahora podemos ir a pescar con él. Pesca unos miras como puedas. ¡Oh, la canción! Temazo, tío, del 15. A ver. Pesca tantos miras como puedas. Cuando un miras muere de anzuelo, sigue las indicaciones en pantalla para recoger el sedal. Vale, a veces, para pescar un miras no basta con pulsar el botón indicado una sola vez. En estos casos, se volverá a mostrar en pantalla. Cada vez... Uy, es que la canción es muy buena, ¿eh? No me deja concentrarme. Cada vez que pesques un miras, el límite de tiempo aumentará un poco. Así podrás pescar aún más miras. Cuando se goce el tiempo, se acabará la partida del minijuego. Vale. Tengo que acostumbrarme a las teclas. Son diferentes los botones. Y los miras me los quedo. Ay, mierda. Ah, también cambia. No sabía que cambiaba. Ah, concho. No. Vale. No sabía que cambia. Es que todo el rato, Rain era el círculo y de repente se ha puesto la X. Tiburín. Mega tiburo oscuro. Joder. ¿Y eso es bueno? Eso es para la cena. Ah, bueno. Es que es un minijuego, por lo que veo, ¿eh? Tampoco es tanto... Bueno, voy a entenderlo. A ver si consigo algo más. De momento, una otra poción. Solo para escuchar la canción ya va bien. Tengo un problema que estoy jugando con el mando de la PlayStation, ¿vale? Como ya sabéis. Entonces, como las teclas cambian... Tengo que mentalmente pensar cuál es la que viene a continuación. Y si me cambian las teclas ya encima, ya sí tiene. Porque parece que Rain puede cambiar del círculo a la X. O sea, de la B a la A. Y a veces, además, con pulsar una vez no sirve. O sea... ¡Hola! Vale. Ahora me están cambiando todas. ¡Joder! Están poniendo la A por todos lados. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, noctis tengo que pulsar dos veces. Vale. Bueno, he hecho más puntos. Bueno, es un minijuego más que tiene el DLC. Ultra Aether. No está mal. Puedes conseguir cosas buenas, supongo. Pero no mata, no mata, no mata. Pues ya está. Solo tenemos esa aparición de noctis y no hace nada más, supongo. A no ser que haya una misión luego, más tarde. No lo sé. Me lo miraré. Miraré a ver qué contenido hay en el máxima, ahora que nos hemos pasado el juego. También tenemos que ir a la Torre de Cristal. Que hay una mazmorra extra, creo, o algo ahí. Un jefe. Tenemos que prepararnos bien, ¿eh? Seguramente jugaré cuando no esté en directo para conseguir todo lo del Coliseo. Porque seguramente algunas batallas serán difíciles. En plan, necesito anticonfusión o necesito cosas que se consiguieran en el Coliseo. Y Gemalmas, sobre todo Gemalmas. Así que nada, voy a guardar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en este final de World of Final Fantasy. Haremos más directos, pero para terminar las cositas así random que quedan. Y antes de que termine el último capítulo que hagamos, el último directo, miraremos... haremos una votación o algo para ver el siguiente juego, ¿vale? Podéis ir sugeriendo. Hay muchos puntos de eso que decía. Pues soy Coden II, de Fatal Frame, de algún Tales, de algún RPG antiguo, ¿vale? Pero bueno, como en el siguiente episodio, o sea, en el siguiente directo seguiremos jugando al World. Todavía hay tiempo para decidir, ¿vale? Id pensando si hay algún juego que os gustaría. Y... Y ya está. Y nada más. Vale. El final... Me ha gustado, pero... A ver, supongo que sí que tiene sentido que se vayan, ¿vale? Pero, joder. Después de todo lo que hemos hecho... Se van, adiós, adiós, y se ponen a bailar. Que a veces, bueno. Pero es lo que hay. Es lo que hay y ya está. Vamos a guardar. Y... Nos vemos en el siguiente directo, que va a ser mañana, a la misma hora. ¿Vale? Y terminaremos a ver las cuatro cosas que quedan, las mazmorras que quedan. Y si hay algún superjefe o algo que tengamos que pasarnos. Y ya estaríamos. Y ya empezaremos la nueva serie. Esta semana seguramente ya... Yo diría que miércoles o jueves ya empezaremos la siguiente serie. ¿Vale? Así que nada. Gracias. Y hasta el próximo directo. Chau, chau, chau.